Clara Chia le dio una gran bofetada a Piqué después de que surgió una discusión entre ambos. Gerard Piqué y Clara Chia esperan que su amor florezca en paz y felicidad después de que Sakira, la expareja del futbolista, se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, la realidad parece ser más complicada de lo que imaginaban, según revela él, paparazzi Jordi Martín, en el portal TV Notas. Los problemas azotan actualmente a la pareja y en esta ocasión el origen del conflicto. Viene de su propia casa. Los padres de Clara Chia no son muy comprensivos con su relación con el exjugador del Barça. La familia de Clara Chia no quiere a Piqué, sus padres no lo quieren. Declaró la famosa periodista cercana a Sakira, añadiendo que Piqué no pudo poner un pie en la casa de los padres de la joven. Pero la disputa llegó a su punto máximo. Después de que los padres de Clara Chia descubrieron que Piqué estaba saliendo en secreto con una modelo mexicana, a espaldas de Clara Chia. Esto sucedió durante la Liga del Rey en América. Piqué iba muchas veces a altas horas de la noche y dejaba a Clara sola en el hotel. El padre cuestionó a Piqué sobre su fidelidad a su hija, pero el exjugador se limitó a responder brevemente. Tengo que ir un rato al baño punto. Enojada por la actitud de Piqué, Clara Chia perdió completamente el control. Como resultado. Luego de que Piqué abrió la puerta del baño, la pareja se arrastró hasta el medio de la calle y, van. Clara Chia agitó la mano y abofeteó al traidor, luego el jugador se fue sin decir una palabra. Además de que Clara estaba molesta por la relación ilícita de Piqué, parece que Chia tampoco volvió a visitar a los padres de Piqué. Martín agregó, cuando Piqué recogió a Milán y Sasa en España, Clara Chia no durmió en casa de los padres de su marido, sino que prefirió quedarse en casa de una amiga porque estaba enojada con el señor y la señora Bernabéu por compararla constantemente con la exmujer de Piqué. Ante las preguntas de la prensa sobre el incidente, aunque afirmó que no era su caso, Piqué destacó que muchos amigos del ámbito deportivo lo habían llamado para ver cómo estaba. Finalmente, Piqué aseguró que no haría ningún comentario sobre su familia, aunque antes su exmujer lo provocaba constantemente con canciones recién lanzadas.